La comunidad de Ceballos cuelguen, no de globos. ¿Cómo me hace acordar a esa música de ata una cinta amarilla al viejo roble? Esto que estamos viendo. La comunidad de Ceballos esperándole a Anita. Las casas de los vecinos con globos, blancos y rojos, simulando corazones, y ahí ya estamos viendo un cartel. Bienvenida, Ana Paula, a tu casa. Gracias a Dios y al ángel donante. Está la cara del donante, está la cara de Anita. Hicieron gigantografías del donante y también de la propia Anita y la familia dentro de la casa esperando la llegada de esta chiquita. Para los que están viendo por ABC TV, y acá les cuento para los que están escuchando a través de Cardinal. Llegó Anita a su casa y toda su familia esperándola. Todas las cuadras por donde ella vino transitando, todos los hogares estaban... Ahora aplauden. A ver si podemos tomar audio de ahí, equipazo. Luis, adelante. Bueno, muy emotivo. La mamá llora. Anita está en brazos de su papá. Está saludando a sus familiares porque una de las cosas que habían pedido es que Anita quería verle a toda su familia. Recordemos que ha permanecido prácticamente todo este año en hospitales. Así que vuelve a su casa en este noviembre del 2022. La están esperando con globos. Fue muy emotivo ver todo el camino que estuvo lleno de globos. O sea que toda la vecindad se organizó y en la puerta de la casa de Anita está una foto grande de Anita y al lado está una foto grande de su ángel donante que es otro chico del Ceballo Juez.